¿Todavía no sabes cómo dar el pecho a tu bebé para conseguir un agarre correcto? Pues no te pierdas este vídeo que te voy a explicar todos los pasos que debes seguir. Por si no me conoces, mi nombre es Maita Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y consultora internacional de lactancia materna y BCBC. Y son más de 10 años de experiencia en un hospital trabajando en el servicio de maternidad y ayudando a todas las mamás a iniciar su lactancia materna de forma exitosa. Y por eso, en este canal de YouTube de Laptos School, voy a pretender enseñarte y darte todos los consejos para que sepas amamantar de forma correcta a tu bebé y puedas así disfrutar de esta maravilla que es la lactancia materna. Bueno, como os explicaba al principio del vídeo, vamos a explicar cuáles son los pasos que debes realizar para conseguir ese agarre deseado al pecho. Primer paso. Primer paso que tienes que seguir es conseguir una postura de lactancia lo más cómoda posible. Luego, al final del vídeo, vas a ver que voy a darte el enlace para que puedas acceder a otros de mis vídeos donde te explico cuáles son las diferentes posturas de lactancia que existen y dependiendo de si tu bebé es prematuro o a término o si el parto ha sido vaginal o por cesárea o tienes bebé mellizos o tienes los pechos más grandes o más pequeños, te indico qué postura inicial puedes empezar a realizar para conseguir ese agarre correcto al pecho. Así que lo primero es elegir una postura correcta y cómoda. Es importante que a la hora de que des el pecho a tu bebé estés cómodo. Segundo paso. Sea la postura que elijas, siempre recuerda esta premisa. Y es que tu bebé tiene que estar bien pegado hacia ti, bien girado hacia ti. Ya sea la postura de cuna clásica, la postura de cuna cruzada o la postura de rugby. El bebé tiene que siempre mirar bien, siempre bien hacia la mamá. De tal manera que a ser posible siempre esté alineado la parte de la oreja y el hombro y la cadera. ¿Vale? Esto es súper importante. Cuanto más girado esté hacia ti, más pegado, mejor va a ser ese agarre que consigamos. Tercer paso. El tercer paso es la altura en la que tengas que colocar al bebé. Da igual la postura que utilices, pero cuando vayas a enfrentar la cabecita del bebé al pecho, la altura tiene que ser la correcta. Es decir, que siempre vamos a enfocar lo que es la nariz del bebé hacia lo que es el pezón. No ponemos el pezón a la altura de la boca. Siempre el pezón tiene que estar con la nariz alineado incluso con los ojos. Entonces da igual que utilice esta postura de cuna cruzada o utilice la postura de cuna clásica o otras de rupi. Siempre cuando vayamos a ofrecer el pecho, intenta que el pezón esté a la altura de la nariz y nunca a la altura de la boca. ¿De acuerdo? Cuarto paso. Cuarto paso también muy importante es el estimular la apertura de la boca. Como estimulando el reflejo de búsqueda. Como tocando el pezón a la nariz de tu bebé. ¿Vale? Ya lo habíamos colocado bien pegadito hacia nosotras. Lo habíamos puesto a la altura de que el pezón está en la nariz. Y ahora simplemente toca rozarle y esperar a que abra la boca. De acuerdo con esto hay que ser pacientes. Porque si introducimos el pecho en la boca sin que la haya abierto de forma adecuada o que la haya bien abierto, pues el bebé no va a poder agarrar la mayor cantidad de areola en la boca. Así que tenemos que procurar, pues que esperar a que abra la boca. Algo también importante y es que a lo mejor la abre pero llorando. Nunca y sobre todo si es recién nacido debemos ofrecer el pecho a un bebé llorando. Siempre le tenemos que calmar. Le cogemos, le calmamos o bien metemos el dedo, estimulamos la succión para que se calme. ¿Vale? Siempre hay que dar el pecho, sobre todo si es recién nacido, hay que darle el pecho al bebé tranquilo. ¿Vale? Hay que rozarle con tranquilidad el pezón en lo que es la nariz. Esperar que haga el reflejo de búsqueda y que abra la boca. Y cuando abra bien la boca es cuando tenemos que introducir el pecho. ¿De acuerdo? Porque este va el quinto y último paso importantísimo también. Y da igual la postura que utilices. Y es que cuando rozamos el pezón, estimulamos el reflejo de búsqueda y abre bien la boca, debemos empujar firmemente el bebé hacia el pecho siempre, 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 sin, sin, sin. Yo les digo a las mamás, sin piedad, empujar bien, cogiendo bien el pecho en forma de C, de tal manera que no tocamos con el dedo la parte de la areola, la ponemos, es decir, el dedo índice bien cogido y bien lejos de la areola, estimulamos el pezón, esperamos a que abra la boca y cuando abra la boca empujamos, empujamos siempre fuerte hacia el pecho, nunca el pecho va hacia el bebé, siempre, digamos que el bebé va hacia el pecho. Entonces, si sigues estos pasos, y ahora te voy a poner aquí el que es el vídeo de las posturas que te comentaba al principio, y sigues bien estos pasos, hechas bien y ves bien este vídeo para ver exactamente que hagas bien todos los pasos, vas a conseguir que tu bebé realice un agarre correcto al pecho. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!